no pepe como te vas a venir se vino y se fue este es el que se murió haciéndose una paja se vino y se fue la recalcada mira el negro pero me va a llegar piedra me va a llegar ¿qué más te voy a llegar? te voy a llegar frasquitos ¿no tengo arena? ¿no tengo arena? es una buena pregunta ¿te hay arena? creo que en el otro me imagina que pepe te chupa la verdad una locura me pasó la verdad repitea de luna liefren pasa que depende porque a veces mordies entonces no loco pepe eso juega en contra pero después está bueno Yo te bajo la calificación así, boludo, no puede ser que muerdas y me estás a chocar a pico. Hay que bajarle, hay que bajarle, vamos para el sitio 8. Después lo compense, boludo. Bueno, pero lo compensa la lengua, ahí tengo que... No, 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 ¿cómo lo va a compensar, boludo? Imaginate que te muerdas, boludo. No, pero vení, vení. ¿Qué pelotudo? Ay, qué chistoso. Qué hermosa conversación. Me encanta que se ríe, pero no sabe qué, ¿verdad? Claro, sí, es graciosa la conversación, pero es cierta. Claro, no, no, dije que lo conté. Sarpó a un puto luego. ¿Qué? ¿Quién es Sarpó a un puto? ¿Yo? Sí, en general. Todos. ¿Cómo que va ante Boca, loco? ¿Cómo que va ante Boca? En este directo somos todos rigoristas. Ah, rey que no. ¿Va ante Boca, loco? ¿Quién juega en Boca? El Diego, y sí, ¿cómo no va a aguantar Boca? Vamos a poner esto acá, tux. Y Warrikelme, psss, y Valermo, psss, 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 no hay chance. Nada se compara al Boca. Hasta por si me gustaría tener una Shulker, no hay ver. La campana tengo que llevarme para allá, pero... ¿Qué voy a dejar antes de eso? Queda por acá. Queda por acá nada, ¿verdad? Tengo que llevarme más vidrio. Esto vamos a poner acá, la esmeralda. La esmeralda me llevo a un huevo. Esta también, el michelano, esta también. ¡Oye, Dios! ¿Qué anda Julián tú, eh? Vamos a hacer esto así. Esto sí, esto sí me llevo por la duda. Vamos a mimir. Tendría que llevar un caldero, ¿no? Pero no tengo hierro. Franco. 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 Gracias. 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 Te peta mi privacidad. Ay. Qué mal. Uy. Esta con el ventilador, con el fresquito. Vea con el sueño. Me da el mood dormir. Me da llevar la campanada. Ahora están todos callados, cortes de rojo. Con un corte de rocha No te habias ido Pepe, no te he traído a ver Vamos a hacerlo mas panes Hola Hola Tu mamá Pepe tu mamá Me pidió acá un doble cuarto de lira con queso Yo quiero boludo por favor me estoy mirando a ver Estoy por morir Estoy por morir Uy Pepe no me salvaste Me tenias que chupar el NP y no lo hiciste para salvarme la vida Donde estan tus amigos cuando mas lo necesitas Ah pero que me dijiste que era para salvarte la vida Me dijiste que era para chuparte el mal pito Ni pinta No pinta Como que salvarte la vida no pero te chupo el pito si quieres Pero igual Si ahora gano todas Hasta el llegar a platino 4 porque capaz no me das un cual a la promo Puta no Pepe vos idiotas No le hicieron cual a la de oro así que No la promo de oro 1 no me La de oro 1 no me la hicieron guard La de plata 1 No amor La promo de oro 1 No hay promo de oro 1 No hay promo de oro 1 Plata de oro 4 o plata 1 La promo de oro 4 De plata 1 o oro 4 perdon Pepe mi amor no hay Si Esa no me la hicieron guard De hecho incluso creo que Que? No Eh no perdon Eh Lo que no jugue fue el Togoro 3 Togoro 3 me la salde Y bueno la promo de oro 4 no me la hicieron Bueno la verdad Puedes metar la ciudad chale en el mañana El de la ciudad de oro Y perdí solo una desde que subí a oro Perdí solo una No Pepe vos sos un magnate del league of legends Tienes que recibirte ya es profesor de league of legends Y me faltan Tengo 74 PL osea que si me dan 26 PL en esta Y cuando te suelen dar 25 Trost Bueno pero después arrancabas con 24 osea si Osea si jugaba otra y Si es verdad Eso esta bueno Si No te arrancabas en 0 si o si creo Si 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 era un asco Un asco era si quedar en 99 PL Jugar una partida para 1 PL Y después encima tenes que volver a jugar porque te queda en 0 Ahora esta mejor Por favor Osea estuvo muy buena ¿Vos te fijabas en el final? Me pareció una mierda bol Osea a mi me encantó bol A YEN SI A mi me encantó bol Después hablamos de Zuro Me pareció que le faltó horno a la pecha A mi me re gustó bol No voy a hablar nada de spoiler Pero aun no te pareció Como que en el final cuando muere doctor No voy a hablar nada de spoiler Pero aun no te pareció como que las transiciones literalmente las podias hacer vos en tu computadora Las del principio Después no Después la del final estaban resarpadas Obvio Si Después mejora muchísimo Pero la del principio se re veía al CGI boludo No boludo pero las animaciones tipo hay una en la que literalmente esta así Y cierra así en un círculo Ah ¿Sabes? ¿Sabes cual vi? Que vos decís Que puede ser Eh Cuando estan corriendo por el Por el Al ver es el principio de la pelicula Osea Totalmente el principio Que viene corriendo por ese pasillo Que viene corriendo por ese pasillo No se que puta eh Y se ve tipo Re trucho Como va corriendo el doctor No se como explicar Si también Eso también Eso fue nuestro chavo Pero Pero eso yo no le di mucha bola Pasa que se ve muy bien la peli boludo entonces Se re notan muchas cosas Osea Eso Eso yo no le di mucha bola A mi lo que gusta Me molesto boludo No vi las animaciones que vos decís como cual Las transiciones boludo tipo Literalmente Me sorprende que justo vos no las veas Que vos te gusta editar y todo eso Las transiciones puede ser pero las animaciones no No Yo digo las transiciones Ah Si 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 eso si 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 boludo Malisimo Tipo Mi amigo que esta al lado mio que hace tiktoks Me agarre mi hijo boludo Tipo literalmente Literalmente Cuando apareció Cuando Es la primera transición mala Tipo a mi me re saco de la escena Y le miro hacia mi amigo Y me mira a él también Y esta boludo con cara Bueno que se yo viste Puede pasar Entonces nos le damos mucha bola Yo creo que Cuando pasó tipo dos o tres veces Man tipo Estabamos Literalmente en una En una le encajó a mi amigo Wey esa transición boludo No puede ser Tipo Y yo no se Ni puta idea No puede ser pero Marvel Si tipo No puede ser No me puede dar un proyecto como Doctor Strange Engine de Multiverse of Madness Y hacer eso Y después Y hacer eso Después de cilar Hay cosas que me gustaron muchísimo Hay cosas que me gustaron No pero Encima al final se puso re zarpado Al final Yo no note nada al CGI Pero al principio Pero al principio si Al principio se re nota boludo en la pelea esa en la ciudad Al principio Al primer minuto Eso se re nota Hay momentos Hay momentos que son Hay momentos que están muy bien hechos Y hay momentos que están Un poco más y se le veía la pantalla verde boludo Pero literal la pantalla sabe tal Siento que Siento que Pudieron haber hecho algo mucho mejor Claro Pero hay partes que están muy zarpadas boludo Mucho de la película igual pero Lo que pasa es que parece que Como es Pero boludo Y hay ciertos personajes Ciertos personajes No voy a decir que personajes Que No tienen sentido Cuando había Mati en la película Lo hablábamos Pero No tiene sentido En que sentido Para 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 Vamos Vamos a la sala abajo No No le Ah no Cano y sala Ya fue dale Yo voy a ver la película igual Quiero saber No pero esta Argi No 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 porque No aparte esta buena la peli No puedo spoiler Pero esta franco y aparte Y aparte son terribles Spoiler los personajes Bueno dale Párense Párense Ah ya me imagino que hay personaje que hablas No No Boludo Creo que me imagino de que personaje hablas Vos me estas hablando de los que están en Los Illuminatis Y ese grupo ese esta re contra significativo en los cómics Si pero acá es una verga La única muerte que me ocurrió fue la de Blackpool Y me quedé con ganas igual de ver de Blackpool Tipo háganle hacer algo y después matenlo así Tipo la Marte estuvo feo Fue re zarpada la muerte boludo No lo puede matar así Wanda boludo Que zarpada Che pero re sangrienta ¿No te pareció re sangrienta? No es tan sangriento Marvel Si esta bueno Lo de Wanda asi super todo endemoniada Y todo con sangre boludo No es cuando sale como la niña del aro ¿No viste? MISAR MAF Eso Todo lo que engloba a Wanda Para mi estuvo perfectamente hecho Para mi como que Fueron tirando mucho presupuesto para algunas partes de la peli Y para otras partes Fue una verga Pero por ejemplo Los personajes Cuando Mati vea la pelicula Va a entender porque a el ultime le re gusta Los personajes son re contra Si Así que antes lo comiste Charles Xavier Es re picante Yo gracias a WHAT IF nomas vi lo de Capitana Carter Y eso ¿Rith Richards? No Capitana Carter Literalmente me podia chupar los dos huevos tipo Si los otros dos No y el pelado blud Cuando apareció el peladito La gente Flipo Si pero ¿Rith Richards? Yo lo conocía porque Algo me sonaba De los cómics pero no El vago ese es un picante Es tipo Uno de los protagonistas mas importantes De todo el universo De Marvel El que tiene el teneor Lo mataron y lo mataron, no, el que se estira Ah, ah, el de Los Cuatro Fantásticos Sí Justo, justo veníamos en el auto y le digo Che, nunca vamos a salir de una película ni de X-Men ni de Los Cuatro Fantásticos Digo, y aparece Y bueno, y cuando, boludo, no pueden matarlo así, boludo Sin hacerle hacer nada, boludo Lo hizo tiritas Literalmente estiró un poco el brazo así Tiró un poquito el brazo Tax, lo mataron Ya, tío, no, no me hagas ahí Eso no entiendo mucho, Wanda Algunos personajes lo hizo mierda y otros como que Claro, pará, pero encima no puede ser que lo destruya a Black Bolt como si nada A Capitana Carter no le hizo nada Ni a Capitana Carter se empiezan a caer a pibes Pero eso fue re momento feminista, ¿verdad? Sí, fue re obvio, estaba Capitana Carter y la otra, y Capitana Marvel Y la negra Sí, eran las dos mujeres Por eso sí, la negra es re poderosa Pero Capitana Carter Y a Capitana Carter cuando le atrevió Cuando le atrevió Es re, es re, así tenía que morir Me re gustó, me re gustó esa muerte Pero no tiene sentido, bro, no tiene un puto sentido de que la mina Bueno, vamos, vamos al Discord de nuevo que venga, Mati, bro Para, para, para Pero, ¿vos viste a este que le puedes integrar literalmente a cualquiera? Lo hizo mierda en dos segundos Al de la mente también, todo Y a Capitana Carter le re pelea Eso fue re propósito Puesto para hacer un momento feminista, literal Me re sacó escena eso, bro, tipo Es que fue re obvio Si dejaban un hombre y las dominaban, capaz bueno, pero Estaba re obvio, tipo Como pusieron, aparte Capitana Carter Porque si era Capitana Marvel sola, bueno, no entiendo Es que Capitana Marvel tiene sentido que le daba pelea Boludo, es re fuerte, Capitana Marvel es de la más fuerte Tiene una puta gema del infinito en el cuerpo presidente Pero bueno, estuvo muy salpado igual Algunas partes estuvo muy salpado Igual, igual, ya dije, la película me gustó Pero me esperaba muchísimo Bueno, vamos por ahí Ahí está, ya nos desahogamos Jajaja, empezamos a gritar a ver todas las cosas Empezamos a gritar, así ¡Película de mierda! No, no, para mí el tema El tema es de la producción Yo creo que vas a tener la misma opinión que yo, Mati Para mí en la producción Fue como, gastaron mucha en algunas partes Y no hicieron nada en otras Porque hay partes Una película que... No, se dieron cuenta que salió muy rápido esta película? Para mí no Es que, para mí... Para mí le faltó horror, no a la película Para mí, o sea, o gastaron cierta parte también en Thor Es que pasa que encima Thor, no es por nada No, pero... Yo lo único que me hypea de Thor es verle a... A Jane Foster, tipo... Jajaja ¿Después de QD? Tipo, después no me caí Después no me caí No, a mí tampoco me gusta mucho Thor No sé que puede estar bueno Me gusta Thor, me gusta Thor, boludo Pero siento que... Siento que ahora es como que no quedan muchas cosas por hacer, ¿entendés? Hay el Plink que está matando a los dioses, todo esto, bueno Pero... No sé A mí... Para mí, para mí, para mí... En donde tuvieron que haber puesto toda la carne en el asador así fue en esta Es que el Doctor Strange encima para mí es mucho mejor personaje que Thor A mí me re gusta el Doctor Strange A este punto, yo creo que a Doctor Strange le pueden sacar más cosas que a Thor Porque Thor está muy hundido Thor está... En el universo Marvel está muy hundido en el sentido de que su universo ya está como que destruido Y hay cosas que se desaprovecharon Para mí, las películas de Thor van a ser más un meme de ahora en adelante Lo mataron muy rápido, vos decías a Hagardo, eh Thor Ragnarok es muy... Thor Ragnarok es muy buena, pero no es tipo re épica, eh Para caerse de risa y decir, wey, qué buena película Y para mí van para lo mismo en Thor lo van Thunder Y... siento que para mí... Tuvieron que haber tirado toda la carne en el asador en Doctor Strange Que ya tiene un mundo mucho más... Mucho más... Puesto, ya es como que... Y encima que da para más Que... Que todavía no se exploró nada de lo que es el universo de Doctor Strange Que zarpado lo del libro, wey Y del multiverso también Que cerra el ojete, boludo No diga nada Que zarpado, cierto, tenés razón que está en esto, boludo Lo del cómic, quiero decir Lo del cómic, quiero decir ¿Puede que está en el cómic? Claro, sí, que zarpado lo del cómic Lo del manga Lo del manga Uno, Pepe, pica línea Pará, que estoy comiendo No puedo hablar... Puta que te parió Pue de cada lado y hablen ustedes mientras yo conmigo Pica línea, entendí, re drogaicto Pica línea Pica línea Pepe, pepe, piqueame esta, Pepe Pepe... Pepe... Gracias. 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 La escena por crédito de una bronca. Güey. La primera no tanto, pero la segunda. Qué troleada. Qué troleada. Qué troleada. Me estabas cagando. Me estabas cagando. Yo me estabas re meando. Yo me estabas re meando. Yo me estabas re meando. Me aguanté más de la segunda espuna troleada. Me estabas re meando al mismo tiempo, bro. Yo también. Mi novia también está, boludo. Bueno, en verdad que hay una segunda leo, bueno. Nos esperamos en tamo. Agarra. Una polonga. Una polonga la escena por crédito. La segunda, boludo. Qué gane rompito. Son hijos de puta, boludo. No pueden hacer eso. La primera no sé quién era el que aparece ahí, pero bueno. No sé. Sé a dónde le llevan nomás. ¿No sabés quién es? Pero bueno. No, no sé quién es la mina. No sé quién es la mina. Se me hace parecido al atuendo de las botellas, ¿sí? No hablamos mucho. Hola, que está mal. ¿Cuál es? Se me hace parecido a un tipo de atuendo, pero no sé si tendrá que ver. Para mí que sí, porque es muy parecido. Yo sé a dónde le llevan. Pero no sé. La mina ni la más botella. ¿Cómo sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le he ido conmigo? Tres un mago. ¿Qué es un mago? ¿Qué le dan por nerfear a vos? Daño a las torres, el daño cuando está muerto. Le nerfean todos los daños a la torre, todos los tipos de daño a la torre. Para que no puedas. La ER, el daño de la pasiva cuando te morís a la torre y todo. Para que no puedas ser el INTEN PSYON. En realidad es para que la gente no juegue el INTEN PSYON. Claro, eso te parece. Pero le caga también a los que juegan el PSYON común. Porque en PSYON común igual se juega como el INTEN PSYON pero sin INTEN. Es el no INT, el INTEN PSYON. El I'm doing my best PSYON. ¿Qué paja eso? Eso ha sido una paja. Oh, magnetita. Siempre ríos siendo idiotas. WTF lo que me pedí. Me lleno, bol. Pero porque me trajeron una ganta de papas, bol. No ha sido. Ah, yo tengo una lija como esta hablando de comida. Me lleno, bol. Y el botp no te va a copiar, bol. No soy un boludo. Ahora bien. Ni me arrendé por eso. Tuku, 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 tuku. Che, no hay. Estoy en Hardcore y no hay. Estoy en un bastión y no hay los... Estos que son los Pigliners pero los resarpados. Los frutos. Parece absolutamente una locura. Pero bueno, si no hay mejor. Para mi, obviamente. Encima me da bronca porque le nerfean a Zion pero no le bufean nada mas. Tipo, le nerfean todo eso, pero no le bufean. Tipo, se dañó la cú O no sé, algo Puro nerfeo, duro Esta es la gente que juega saio normal Se caga Y si flaco Que haces jugando saio normal flaco Es un pelotudo Cómo no vas a jugar saio un full AD Claro Y te vas a matar contra la torre todo el rato Una persona decente boludo Una persona con corazón Oh, salió Nuevo manga de Deathbreaker Oh, let's fucking go Ah, ese era el que no había salido otro día Ah, no Si puede ser No, si en este momento estoy más excitado Dios, quiero ¿Así que lo traducen todos los viernes? No, porque juega ¿Qué juegas? Troqui, toqui, toqui, toqui Eh, para, gast Ok, a lo Ok, a lo Covid Tu soy bueno Acepta mate ¿Estás jugando Son? ¿Estás jugando son? ¿Estás jugando son? ¿Estás jugando son? Totalmente este es el minuto 1 siempre de lo busted, nunca no de lo busted yo estaba diciendo que Vayne estaba re débil y yo re permaboneo Vayne en todo y perdí no eres muy coherente encima no se porque la baneo porque te va a coger no, la verdad que no pero debería banearse a Samira pero no se a veces me acuerdo y baneo a Samira y otra veces no baneo no me voy puta P la puta madre andai voy veigar bueno me la creiste wey ahora es cuando me piqueo gina P ese fue meta durante 0 dias uff gats tío uff te van a coger daño sube daño sube daño sube bueno ahora vamos a volver agarra el celular y haré tiktok ya tengo clases el lunes y después ya no tengo mas clases ¿por qué? toda la semana que viene hay mesa de examen ¿puede ser que Anashi? vea ¿que paso? no 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 agarra el celular y hace un tiktok buscar la mejor canción buscar la mejor canción busca su canción favorita y de tuyo ahora si foto Pepe ha mandado foto a ver ay no me carga la concha las 10 mejores transformaciones de Dragon Ball Z a Boca y Tenkaichi 3 ah si justito quédate con quien te mire mientras salia literalmente con no iba a ser un spoiler no se a mi me gusto pero si hubo cosas claqueantes hubo cosas que te hacen pensar en la vida que mas capa la victoria de Alonso era una argentina eh productora ejecutiva de marro que se productora ejecutiva de marrola no es moco de pavo no es pavo de moco no 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 Sabes que me cambió la vida, boludo Ay, sí, pero para mal Y... Sí, boludo, es un cambio malo que puede llevar en cosas buenas ¿Como qué? Y vos sabés, amigas Claro... Vos un dragadicto se le pasa Mi amor Linda O sea, te ríes de trola, bebé, ahora yo no te hablo más ¿Sabes lo que te estoy diciendo, putita? O sea, te ríes de trolita, hola No somos más amigues Amigues, soy éteres No soy tu compañera, soy tu compañere La sociedad está sufriendo cambios abruptos Nos lo merecemos Hemos pecado Hemos bebido, hemos comido, che Agarra el celular y abre tiktok ¿Cuál es su canción? ¿Cuál es su canción favorita? Y ahí estoy yo No hay una goma, acá loco, no hay una goma ¿Siguen jugando o veo lo que están haciendo? Sí Están esperando a que encuentre una partida en lo posible Para hoy, no más tiempo Puta de boba me hace vaina, la concha de mi... ¡Madre! No olvide ¿Que él iba a jugar vaina o qué? No sabe por jugar vaina top, tengo unas ganas de jugar vaina top o no? ¿Pero el profesor lo sabe a vaina o un malo de mierda? Olvide, olvide que tengo que dejar de vaina a vaina o no? ¿Una vez que se jugó a Yann a top o algo así? ¿Se jugó a Yann a top o sí? ¿Se jugó a Yann a top o sí? Oca 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 En la red de jugar en mi mundo hardcore le voy a tirar una enderpearl, si cae mal me muero Michi salí afuera que después de querer estar saliendo y yo no te voy a abrir Se comió la psicología inversa Tengo que ir con por el picar Voy a tener el CPP mejor jugando Un trash rubber Che eso es imposible, si vos estas pensando que eso va a pasar alguna vez No hay chance Pensando otra cosa, comeme la boca, comeme la boca o comeme la boca Puede ser eh, wey pepe va a andar con ganas de que te coman la boca Si Yo creo Bueno Acepto esa propuesta indecente Que parece prudente Esa propuesta que va en contra de la iglesia Acá llevo acá, tía Capiña Gato 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 del gobierno Tengo aquí No le voy a decir que ... Pepe, si te chupo la boca y te ahorco la chota Pepe, si te chupo la boca y te ahorco la chota No, te chupo la boca y te doy un beso en la chota Ahí te chupo la boca y te doy un beso en la chota No te vas a arrepentir Qué locura fue enamorarme de ti Mañana creo que voy a ir a averiguar lo de MMA Creo, y te aviso Creo Si es que tiene tiempo Si empezás Bueno, ayer me reventaron La nariz Y hoy Me rompieron todos los dedos de la mano No siento el ojete Si, pero eso no me era peleando ¿Qué va a hacer entonces MMA? ¿Mega? Creo que si hace MMA y kickboxing Supongo Pero bueno cuando te vas a buen ardo Te vení unos días acá a corriente A entrenar con nosotros Si me quieres pelear con un mono Es una hincha pelota Si, ¿las ella? Si, yo también Compartimos las mismas pasiones Chistoso Chistoso porque Me voy a reír Me voy a reír Me voy a reír cuando Pelego atrapé en mí Me voy a reír cuando peleo Me voy a reír cuando peleo Me voy a reír cuando peleo Es que no hay nada más divertido Que posta Que cuando tu amigo Puta madre boludo Que pasa Me voy a reír mucho si peleamos ¿Ya? ¿Y por qué ella no se fue en el auto? ¿Se ayudaron a matarle ella? Sí Pucamelo Me voy a hablar mí boludo Que hecha pelota Son mujeres de mierda INÚTILES El hombre menos machista Ya hablo cuando termina la partida Que atero no tipo Y bueno No hay nada más divertido en el mundo Que Que cuando Cuando Tener una amiga así que saben pelear los dos Y Y Trena los dos Se cagan la piña Yo, yo con sal, me cago de risa, boludo Wee, pusimos con una X, que estábamos haciendo lucha de piso, boludo Nos pusimos re serio, boludo Wee, boludo Te juro que estábamos haciendo encima de Santi y tiene mucha más fuerza que yo, entonces... Pero yo soy mucho más flexible, y un poquito más técnico Entonces... wee, boludo Atalla legendaria Nos reconocemos Terminó la lucha y ninguno le ganó a ninguno A ninguno le logró sumisionar al otro ¿Qué haces, tonto? ¿Qué haces, tonto? Thresh, mi amor, mi vida, mi cielo ¿Uno logró cumearle al otro en la cara? Qué mal ¿Qué haces, boludo? Esto... Sorry, for everything that I've done Doesn't take you apart it anymore Le paja a mi estrello, puede ser mas tonto Se pone a tirar el gancho, le guerra al gancho, se come el gancho Tomalo Ay que sueño que tengo, quiero que estés dormido Tengo que encontrar una nerf fortress, por dios, que aparezca una Que difícil que encontrar ahora, no puede ser tan difícil, tengo que ir a Sanculo Una fortaleza te pego a jugar No, si Sindra es una pija, olo ¿Estás jugando a Sindra? No, estoy jugando contra una Sindra, me stuneo sin pegar, sin tener la pelotita Si, te stunea también parece ver así en la pelota Riz roto, olo No, pero a veces la pelota desaparece Y queda como un ratito más, no más What the f*** Meio chino Meio mero chino ese Soy omelo, omelo chino Por romper tu corazón Por romper tu corazón Mi corazón estéreo Y es para ti, solo estén cerca Meio me levantando cuando te sientes al lado Oh 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 Hello from the outside Hello from the outside Atleast No sé como sigue el tema Por todo lo que he hecho Mira la buena esquina que me salió de Silas ¿Cuál es? Silas Oh, ese esquina Parece que... Hola Desde el exterior Para decirte Oh, I'm sorry For everything that I've done Yo creo que haya un buen gimnasio de... MMA gameboxing lo que sea cerca de mi casa Porque es una paja ir hasta el centro desde acá Y ahora estamos un poquito fuera del centro Sí, un poquito fuera del centro Pero sí, ahora es más cerca El tema es que ahora tengo que acompañar con todos mis horarios También Con mis horarios, con el gimnasio, todo Porque el gimnasio no lo voy a dejar porque me encanta El que estoy por averiguar mañana... Está a 20 cuadras En mi caso Y además, ¿cuánto está ahora? Es el tema principal Estoy estando lo mismo ¿Cuándo? No me acuerdo 4.500 los 5 días Y... 3.000 los... 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 Bueno, ahora me voy a quedar con el gimnasio ¿5 días? La plata me escasea mucho ¿Está todos los días? Ok, no entiendo Bueno, pero Pepe tiene que ir todos los días Yo tengo Igual yo no... No sé Yo hace rato... Hace como 6 meses no pago la cuenta No ¿Por qué tiene que ir todos los días? Porque... ¿Quieres ser bueno? Porque tengo competidos Por eso No me coge No... No... Es una pija así... Ahora... Ahora es un asco No puede en serio estunearme sin pegar la pelotita No tiene sentido No... No... ¿Que pega eso y lo mata de acápá? No... No... un personaje más sus 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 suscríbete me regustaba si eres cuando salió después lo rejejé mi estrella es muy sus pero bueno WTF boludo se acaba de ir a un básico el Pyke y en dos segundos volvió y ya está a full vida boludo que asco que hace cosas boludo no llegó ni a baquear boludo ya tiene más vida que yo boludo ni no puede entrar en la W y eso un vacío boludo que asco de campeón ni nada es lo más sus que existe en este mundo Pyke boludo bueno escuchaste lo que acabo de decir el Pepe el Pepe el Pepe el Pepe como te llama Pepe tipo te bardean con el Pepe vení te bardean con el Pepe y el este sech te bardean con te bardean con Pepe ven y el saltasal pepe toma y el saltasal me bardean con el Pepe este el Pepe el Pepe el Pepe si ese peleó contra el ETC si ese peleó contra el ETC hacen los Versus boludo vues no entendés nada del internet vos no entendés nada del universo de los Pepe del multiverso de Pepe Pepe y el Pepeverso boludo el Kun y vos sos el Pepe que que juega mal al LoL claro porque después todos los otros juegan Reion el sapo Pepe no sabe boludo maine a Tanken y el otro no se que maine maine a Tanken maine a Tanken si es una pajaca tu campeón sea tipo Tanken que le cambie que tu OTP sea tipo que le cambien de rol si vos sos OTP Sion siempre vas a jugar top por mucho que lo buffeen siempre vas a jugar top no sos OTP Sion pero voy a imaginar ser OTP tipo Tanken y que de la nada Tanken deje de ser útil en top y empieza a ser útil de support y vos tipo decís la conchera porque nunca aguate Tanken de support si porque nunca aguate Tanken de support y porque nunca aguate support y ahí quedo tu OTP jeje para jeje easy si porque yo estoy jugando a Reion si me encantó como Lee Sin se tiró contra el 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 y desapareció fue muy gratis Lee Sin es un idiota encima le está volviendo a letalidad me encanta que yo estoy dejando todo y estoy matando boludo no se que decías Rafael yo no yo si derrotó no mata ¿con qué estás jugando pp? la real claro tiene sentido si pensé pensé ¿porque le está pegando básico hoy? cuando dijiste eso yo llegaba a farmear el canon si no era por el estúpido del 3 que se puso a pegarle básico ay mi 3 es muy tonto boludo te juro que tengo ganas de de que pierda yo pierdo un peli no es caballero nadie pero bueno estoy de y rio ay como te estoyhando sin drag describe para que pa esa largue que paja boludo y su ss hijos de mil putas yo boludo está en dragón no volvió a la línea b c a b por el que me salto encima y el licin que está durmiendo a de altura b de que era b de brava no era brava no era braguita c de coqueta de dinamita de emperatriz enigma encima el 3 se llevó el chat porque tengo a tonto y retonto en la jungla boludo vamos a tener tanto y retonto lo recapo por favor que aparezca un nerf fuerte yo con 20 minutos buscando pepe para no pare fea pepe o tiene que decirle pepe para una plaquita acabas de decir plaquita hubo no me can read a my book boludo otra vez man ese no le di ch se fue muy rápido estaba recién man esta jodiendo boludo encima que tiene de su colegio la torre no vi que se fue 3 veces ya me danqueo el puto paigo boludo y te mató si boludo se va a pasar no te creo voy a que hacerle simbol por favor de simbol no se puede parar de ser molly no hay chance si hacemos los leasing no hay chance si hacemos los leasing no hay chance no hay chance hacerle nada no hay chance no hay que verla si no hay que verla oooops yo lo lo hice una vez hay un tema hay un tema de hombre hay un tema de hombre y todo este vallito bailando la de... ay como era la cancion una cancion asi bien otaku la de popo este tipo un vago con barba bailando esa cancion en un concierto eligio ser feliz wey boludo le erro el gancho el 3 bueno marido todos podemos tener errores en la vida vos podes super ese error no lo podes tener vos podes super perfecto pepe salio biach salio bien bro me regosto el pack es muy bueno borrando la puta nunca decis que tu regalo es bueno vos no aprendiste nada de las reglas del lol acaso tu equipo es troll o... o los otros son troll pero menos claro pero... tu rival jamas es mejor que... o tu equipo es troll o vos sos buenisimo pero... tu rival jamas el de que tu rival es bueno no eso no se escucha en ningun lado hay nadie mas bueno que vos para pensar, primera regla primera regla es el live legend como se nota que sos típica LOL player hijo de puta, te estoy escuchando y casi me muero y si se juega Lolo literal asi se juega, osea no hay otra... no hay... no hay B y pensaba otra cosa eh? porque tambien sos uno de esos petes si porque estas junto con ellos sos un busteados despues jugamos Clash y el hijo de puta se regana pero como la mierda yo no juego con vos Clash hace un año asi ganamos pepe de Clash eh como? ganamos uno si porque sos malo creo que la ultima vez que yo juego Clash fue con vos y ganamos no porque somos unos pros de la vida vamos Trash claramente mi vamos Trash terminó en un... el Trash le erró y se cagó de Peronia uy mira esta que rica R che que rico eh? puta que rico que rica cola hijo de uno puta que rico no puedo hacer por ustedes manga de malos vaya boludo yo tampoco boludo manga de mangaka yo tampoco mas no podia hacer boludo pero el Trash y el Lee Sin se cagaron de Peronia eh? los dos, los dos en esas TF mira, chu cuan... cuanto te apuesto a que te salvadas? si el Trash y el Lee Sin tiraban R pero como son mas malo que la mini arroba los dos pero hicimos un 4v4 y los babos dijeron nada pa que vamos a tirar R pa que? boludo yo quemé todo yo quemé todo boludo no le tiré la goma porque no podia nomas no llegaste bueno, lo menos va a fit algo importante, verdad? no has llegado tio che, un Nerf Fortress te pido boludo no puede ser que estén todos en mi dejadme en paz boludo la puta madre mira en mi torre boludo no me dejan ni pushear boludo re mierda un Nerf Fortress te pido y no me das uno hermano estoy pidiendo dos nites uno dame yo necesito uno oops, lo hice otra vez hey, en Chaco hay cine de esos tipos que te recostaba, no? ni ahí, eh? no, allá sí hay? no, allá sí hay? no hay igual allá sí hay? no no o sea, no sabes como voy? es eso que tipo que te acostas? uff y en Buenos Aires eso hay? yo nunca vi uno literalmente ni ola o sea, sí, sé que hay pero no, no hay en Chaco, Mila no, no hay en Chaco no, no hay en Chaco no, no hay en Chaco no, es Paran Paran y torreo no, no hay si no sabes como voy y seguido ya si por eso pero mi hermana no se porque el novio esta que está queriendo ir a uno de Super 1 no hay no hay no hay un total de corriente diferente pero de acá los asientos son re chiquitos al lado del Señor de Agosto pero acá, eh, boludo, en el Cinema Center de acá lo que tiene es que te rehacen descuento y todo eso? el re espectáculo, ponerle para el preste de Navajera le pagaron a uno para que se disfrace de Dr. Strait en serio? en la frase de Wanda ah, sí, eso está bueno no, acá no había tres Spiderman también que eso, bueno, no sé que mierda se la arrancaban ahí pero yo me fui boludo me salve del puro culo boludo de la puta lo que jude yo me fui a la cine bastante pero no había de esos gach ahora te mando ahora te mando te he contado a mi novia y vamos a ir a mirar ya, boludo, para el estreno de Tor vamos juntos eso hacen en el preestreno, no me acuerdo para eso, para el preestreno de Tor yo por lo general tengo un grupo de amigos con los que me voy a toda la escena te voy a decir que no o sea, te fuiste con ellos ahora? no sé, Santi se fue con su novia en vez de con nosotros porque es un hijo de Hermel traiciono a Santi, tenia que cagar la piña una bronca le tiene, si o no se fue él, no se cual tiene ahora te mando la foto de como le re de que me saqueé con todos los bailes si mandalo, boludo para tres, dos uno yo me voy a ganar creo que si mas que eso no puedo hacer me voy no, loco, yo estoy jugando una locura estoy siendo el support perfecto Teee jejeje Soy más suport que nuestro tres bol ress. maldico 2025 La verdad fue bastante clean reactivado capaz innecesario Bue 3 es un oscilボell Sílabo ¿Ve 3 es un oscilo q le tiraste los orciendas? No hay asistencia, tengo las 9 kills de lo que hace Si, güero Pepe, que hijo de puta de sobra Si a esa partida ya estaba re tilteado eh Qué gracioso... No sé que fue... Uh, pero era el rey que anda loco Era malísimo el de Bladesan, pero metía buenos ganchos Era malísimo, pero todo el tiempo... Nooo, me quiero llevar a mi farm, hijo de puta Sé que teníamos ahora con Bladesan ¡Trush! Ah, viste, ahora hablaba bien del 3, son dos de cara, barrio El 3 es horrible, ¿verdad? Ahora ahí se ven Ah, trolli... Me tuve que quedar ido, ¿no? Ahí también Vos le tenías que robar la ulti a Pyke nomás, Mati Ah, si... Nada, mi novia me dijo de todo el universo ¿Cómo no me va a decir de todos los multiversos, bol? Qué barbara Reporto Yo le metí a mi novia en la cabeza Marvel, boludo Yo le hice en pesada Nunca había tenido una peli de superhéroes Y ahora miró todas Yo también le hice lo mismo a tu novia Yo también le hice lo mismo a tu novia Pero no lo de Marvel Yo también le metí todo Pero no... Pero no Marvel Justamente Justamente no Marvel Justamente no Marvel Ay, Raze Que mierda Es la ulti de la Poppy, boludo Bueno, tengo acá la foto Pero... Lo tengo que jugar LOL, boludo La puta madre Te quiero mandar la foto porque... Esame, atooo O sea, es tan bueno el disfraze Pero ponerle el Doctor Strange Estaba re chupado Hola, ¿vos te fuiste a ver en Chaco? No, allá en Corriente Ah, acá? Yo me voy a ir a ver allá, boludo No, sos un hijo de mil, puta Yo? No, sos un pelotudo, Pepe Ah, no, te vi, boludo Me saca las kills Que estoy repodrido, boludo No puede ser No puede ser Ahí, ahí, ahí tenés Todas esas kills son para vos Ay, yo no quiero jugar más, boludo Estoy repodrido, boludo Ahí, ahí te mando la foto, mirá Como va para arrepiar todo Te mando una nomás porque me dio para escamandarte todo Te juro que quiero ver la gráfica de daño Y te juro que no veo a Pepe en la cabeza Y me pego un tiro, boludo Oye, ¿por qué te quiere pegar un tiro, Mati? Metete, boludo, deja de decir que te va a pegar un tiro De puta, boludo 10 asistencia, tengo Pepe 10, hijo de puta Típico amigo que... Típico amigo que... Ayuda que se sucede el otro Tal vez que si te va a pegar un tiro, espérate y ya Típico hijo de puta La madre, no te mueres mal, doctor mundo Si, papá me vamos a un re arruinador Capá no hacete un puto re imbécil Porque ahora ya no es tan mono, no es re arruinador Pero mi amor, ¿y cómo te va a bajar el mundo? Con fe, confianza y polvo de edad Con amor Polvo capaz, pero... Con una buena red de coca De crack cocaine Casi, casi, casi Igual tengo, igual tengo purificada Me he llevado a pegar así Mica Lunes, jueguen, a decirte que hoy es jueguen Mañana todo virtual, vamolo vao, vamolo vao No, ¿verdad? No, ya está, ya está No, ya está ¡Tambar! Esperaré. ¡Estás estudiado! Juega loco, mi es real es malo, boludo. No sé para qué le siguió el cola a estos boludo. ¿Y boludo? El SAG ese juega muy clean, eh. El SAG es muy bueno, boludo. ¿Qué hace Spiderman, boludo? No, al Doctor Street le falta sopa. Le falta el ocro, eso me compió el ocro. Qué hijo de puta. Jueves ahí como nos estábamos quedando de risa con los bajos, boludo. Donde empezamos a decir que está chupando. Pero el disfraz está bastante bien, boludo. ¿Qué le pacho al Doctor Street, boludo? Los Spiderman creo que le contrataron, pero no sé. Para no contratar a la gente que tenga otro disfraz, ¿no? ¿De onda, no? ¿Y Wanda? Nada, nada, sí. Lo que pasa es que ya estaba en los Spiderman de... Esa manca en Wanda Maximo parece Wanda... Wanda Nara. Wanda Mínimo. 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 Tiene más cara de horto que la Wanda, boludo, cuando está enojada. Uy, pero cuando sale... Ay no, casi le hago un spoiler. Mínimo. Uy, casi se me escapa ahora Me contuve Es que a veces se te escapa sin querer, ¿no? Es que a veces se te escapa sin querer, ¿no? Voy La guanda mini La guanda mini La guanda mini-muff ¿Se sale otro? No El saco es una locura, boludo Buah, boludo, ese sac es muy bueno Ando a la p... Para, esto no es spoiler, pero ¿no te parece muy necesaria esa pareja de lesbianas? Espe... Sí, boludo, what the fuck A ver, está bien, pero... ¿Qué sé yo, viste? Sin nota que... Me gustaría que fuera más natural, lo más Mismas más Jajaja Jajaja Puede que machista este tipo, güey Que lo que cuando hago Jajaja La guanda mini-muff, güey Jajaja ¿Y el nombre también de la minita que onda, boludo? Eh, boludo, es muy malo, nuestro Kungland da la puta Nuestro Kungland... ...Nuestro super sa... ¿Y el mid? ¿Y el ADC, güey? No, al mid, al mid, no es malo Pueda ser, su portable es real, boludo. El AES, ese cae el AES. Puede ser que no encuentre una maldita manager Fortress, boludo, no, como que juego de mierda, boludo. Ay, boludo, yo lo suporté de todo lo que pueda, pepe, boludo. Wanda Minimov, muy buena. Ay, ni se lo que pueda, el saco encima campeó, bot, yo no entiendo como la Poppy perdió en todo, boludo. El boludo de la mala, boludo. Entre bot y mid estuvo el sac todo, el game, boludo, y... El peo, no, bueno. Wanda Minimov, ay, Dios, por qué. Qué chido, fíjate, bebé. A Wanda le falta carácter, boludo. Le falta ganas de... de trabajar para Marvel, sé que no le están pagando bien. Otra vez me salió mi Fortune veraniega y la reputa que me parió. Y tenés que jugar a mi Fortune, mirá, te van a dar fotos de la Wanda Minimov. Mati. A ver. Bienvenidos al multiverso, a Red Fidel lo que hicieron. No, boludo, el bienvenido del multiverso, está. No, o sea, tenían que poner lo mejor letra, o sea, me gusta que hayan puesto esa, pero... No, la Wanda esa con la cara de gente que maneja. Esa es mi profesora del laboratorio, boludo. El doctor pateado, boludo. El doctor flacucho, boludo, tío, que le falta... El doctor chupado, boludo. Había otro más, que ese ya no lo animamos a pedir las fotos. Pero el vago te prestaba tu capa, su capa y todo. ¿Había otro cumbero, manch? Otro, otro... Pero ese era... Este era uno que se fue, tipo, un fan, ¿no? Al que le pagaron. Uh, la capa, se tienen que sacar a poner la capa ahora. Y bueno, y ese te da la capa, todo bueno, pero ese no... EW, hay unas partes muy graciosas en la película. Y el vago, y el vago. El vago está tirando, haciendo todas las señas así de los hechizos. Y con una rifla llena. Y uno de mis amigos dice, uh, este practicó, no sé qué. Jajajaja. 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 Este lo practicó frente al espejo, no sé qué. Que se renca, boleta, boleta. Jajajaja. Pero le salíamos menos bien, ¿o no? Sí, le salía re bien, por eso estábamos diciendo. Jajajaja. Jajajaja. Estaba sacando fotos, y después había una que era. Re otaku, boludo. Re otaku. Pero otaku te juro. Pero la que dice nugu. Sí. Tenía una pinta de sucia. Jajajaja. EW, eso lo determino de ser otaku. O sea, sí lo es, pero no lo dice. No, tenía una pinta de sucia. Tenía el pelo color celeste y rosa, no sé qué. Tenía unos aritos de, no sé, de algo. Pero, ¿es lindo el pelo o feo así tipo chuse? No, feo, 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 feo. Cortito encima, cortito. Bueno, pero puede estar lindo, puede tener brillante. Brillante, no de la grasa, sino que está bien lavado. Todo aceitoso ahí, imagina ya. Segunda. Bien. 2-2-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4. Job. Sí, vi. Gracias a eso vi lo de Carter. Sí, eso es lo único, igual de Warwick. Sí, después pensé que iba a haber más cosas, pero... Bueno, y... Eso no. No, sí, eso no. Sí, callate nomás. Claro. Claro, eso y... Y... Una cosa un poco... Y una cosa muy importante que no es así. Sí, explique, explique. Claro, mandar privado. Es muy... Creo que... A ver, por lo que dice en una parte. Pues capaz no es ese, justamente... Igual que también intentaron adaptar como muchas tramas al mismo tiempo. Sí, es medio complejo. Y muchas cosas hubo, boludo. Mucha producción para muchas cosas, boludo. Mucho en qué pensar. Mucho en... Enfoque. Que gana que mi jungla sepa jugador. Ahí entro. Y mi support. Que gana que mi jungla sepa jugador. 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 No, que troleé. No tener la K... Como se llama ese... Al K... Al K... Al K pero sin la K y la H. Al K de perro. El can con C-A-N ¿Cómo que se llama el Cipe? No, ¿cómo se llamaba el... El Gripex? El Gripex. El Gripex sin sopa. Al Gripex. Al Gripex vacunado. ¿Qué tal? Ahí te imaginé. Repetera. No, 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 no. Igual era obvio, no sé. Lo que pasa es que nuestro super era muy malo. Y nuestro jungla era peor. ¡Qué puta! Estamos por allí con este equipo. ¿Y el top? ¿Y la popi? No, ¿y el top? ¿El top no sé? ¿No apareció? Tipo, no... No jugó. La verdad es que no me acordaba que había una popi. A-F-K. Yo sé que estaba bardeando nomás. Y al final de partida le dije popi y me puedes chupar los dos huevos. Pero no hizo nada en todas las partidas. Terminamos creo que... Bardeando. Creo que... Sí, estaba bardeando. Eso que dijiste guardeando. Y que bueno, por lo menos estás... Nos dejaba bardeando al 3 y a mí. Y dentro de lo que cae, el 3 jugaba mal, pero éramos también... Lo único que estábamos yendo bien. Aparte de Mati, que iba bien, pero no tenía el skill 1. Bien para el ojete. Claro, bien para el ojete. Te iba a matar, Pepe. Es un buen día, sí. Güey, blu, que violento. Que violento, blu. No te junte más con gente, está violento. Después los kickboxers son violentos, blu. Son violentos, pero... Mati, dale. Yo te iba a decir una cosa. No más para un bug, cuando peleé, cuando tenés que caga patada. ¿Cuándo qué? Cuando peleé contra mí, te iba... Ah. Caga patada. Te iba a caer a piña, blu. No, piña también, te iba a caer. ¿Vamos a ver? Pero, pero vos seguramente me ganes en el piso. Porque decís, son malos que ganes en el piso. Sí. Te contó, eh. Yo lo pensé, estaba por eso. No, no están nada. O sea que vos sos kickboxer total. Claro. Mis bases en MMA son del kickboxing. Kickboxing hecho y derecho. Que un poquitito, moata ahí. Un poquitito. Y C de piso. No, ¿Lichin Muay Thai? Y Pepe, ¿te sabés la del Lichin Muay Thai? Yo le dije igual a Santi, me acuerdo que le había dicho que el duende tenía que poner ahí en su cosa. En el dojo tenía que poner ahí una foto de Lichin Muay Thai. ¿Querés terminar como este? Y vio a mi novia, me dijo la producción. Le... Le... Ah, le daste una foto mía dijo, ay, que lindo to' mío. Wey, ¿quién es ese blanquito rico, hijo? Yo dije ahí, es mi novia. Wey, yo con ese me comí, teidá. Me comí el otro día, acepté el día, bro. ¿Cuándo? ¿Ayer? Ayer estábamos juntos, no sé cómo es eso. Seguido. Yo saqué esa foto, tío. Ayer te fuiste con nosotros, nos fuimos re tarde, porque antes no podías. No, yo me fui a la 10 y media, bro. Ah, sí, la 10 y media. Sí, o sea que podría ser. En verdad no podría ser, justamente. Quién sabe. Capaz estábamos en la misma película. Ah, capaz. No, lo pensaste. 10 y media, sí, ya me fui a la 10 y media. Pero tardó, volvieron a entrar, porque no sé qué problema hubo en la sala. Nosotros también tardamos en entrar, pero porque estaban limpiando la sala, porque estaban en una mugre. No, nosotros nos dijo que hubo un tema técnico. No, tenemos una guilleta, no es machi. Qué miedo. Es como estamos perdiendo esta partida, dole. Es jam, boludo. No, jam, 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 no es peor. ¿Por qué? No llegaron a ver a maricones. Y Pepe el más gay. Pepe con todo motivo, razón y causa tiene un satiagra, entonces. Ah, no, Pepe es puto, no, maricón, no es raci. No, Pepe es puto. Por eso es puto, no, maricón. ¿Usa los dos? No, porque tipo, él se la recomendará, pero no habla tipo así. Ah, ahí tiene un punto. Pepe, ¿vos no tenés novia? ¿Vos no tenés más novia? ¿Tenías? ¿Tenías? No, no tengo. ¿Tenías? Pepe se toca nomás. En algún punto tuve. Pepe se toca, pero ese ya sé, boludo. Contame a lo nuevo. Pepe se toca de más, encima de eso es el problema. Una adicción. Qué rico tocarse. Ah, mirá, no el mismo sac, pero un OTP sac. ¿Qué tan fuerte saco de qué? Qué serio. No, es mucha coincidencia. Sí, pero tenemos una OTP vaina en top, boludo. Bueno, bueno, gana, 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 gana. Gana, gana. Contra un pan te molesto, ¿vos sí ganas? No. Efectivamente no, pero bueno. Justo contra ese. Puede ser que no, eh. Puede ser que tenga razón. Pero no le importa a mí. Dice que me atorá, tú. Me saca el cojito. Y se me ofenden porque ven el disco vende, ¿vos podés creer? Con suerte de decirle un duende. No, pepe, así no. No, pepe, se come la torta y se come la pija al lado, ¿vale? Está rico. Está rica la torta. No, en realidad es que dejo la torta y me primero meto la pija por el culo. Le llamo de mierda y le llamo de mierda y le llamo de mierda. No, te fuiste a la mierda. Te fuiste a la reviado. No, porque llaman si antes nadie llamo. Y comento tanto de enfermedad mental. Nadie vino. Qué malo las canciones de Paula Londra, qué hijo de puta. Vino para decepcionarnos. Volvió. Uy, qué techo. Encima en Buenos Aires, ahora que estuve en Buenos Aires, había todo carteles de Volvió, no sé quiénes, viste, tipo de Paula, así. Volvió la vez en el león, no sé qué. La última vez fui a Buenos Aires fue enfermero. Le extraña a nadie. No sé por qué le hiciste eso, porque no se lleva bien. No me acuerdo que una vez nos saludó, todo es re piola, digo, hola chico, no sé qué. Yo se me iba a matar, ¿no? Sí, yo me fui varias veces a la casa de nadie, bro. ¿Cómo? La mamá me invitó a dormir, bro. ¿What the...? ¡Bue! Pará, bebé, mucha compi. Sí, bro. No, mi hijo, si querés, vení. Cuando vengas, vení, quedate en casa, no pasa nada, no sé, me re quiere en la casa. ¿Te fue el pelo? El hermanito también me re quiere, bro. El papá nunca en mi vida lo vi. ¿Pero existe? Siempre que me fuiste vos trabajando. ¿Y el día que me fuiste? ¿Sí? Y es bastante presente, sí, pero no sé, nunca estuvo, no se dio, no más. El mío no estuvo, pero no porque... Escochitas. Este Mariano, ¿qué será de su vida? Ni idea, bro. Si vos no sabés, yo me puedo... Puedes ir a esa de más. Increíblemente. Pero bueno, ¿ustedes no hablan, bro? No. Ah, cuando fue corriente, le pregunté si tenía la llave, ni me sirvió para eso, bro. Le pregunté si tenía la llave de la casa de mi abuela porque cambiaron. Y salió en el auto de mi tía, es que no sirve ni para eso Vos te llevas mejor con tu tía que con tu boca Si, bueno Como que me duele la parte de atrás de la cabeza Esta por decir el culo Si, si, eso es tumor No, pero fuera de jodas, yo lo que digo, re bien a los papás, no yo lo... A la mamá, al papá, no sé Es medio imposible saber Y bueno, y no sé, y como se le llama a Elgon Dylan siempre le dice tipo, ¿por qué no puede ser como Pepe? Nada más se llama a Elgon Dylan, pues es un bajón Eso es lo peor ¿Lo conociste ahí, ¿no? Si, bueno, bueno, un poquito Es medio, ¿qué? Pero viste que él es medio calladito, así, no... Pero eso no le gusta Porque como que no Y eso no le gusta la mamá, y encima Nayara no es así tampoco No es callada No, yo pensé que Nayara era re callada, pero después me fui Nos quedamos de risa todo el camino Como nos quedamos de risa por ti No me quería Encima que Nayara no es callada, es re... Hija de puta, bol, yo no quería que se haya llamado cuando... Porque yo pensé que iba a ser re callado que no íbamos a poder hablar de nada, no sé, así... Nos quedamos de risa Y bardeaba todo el mundo No, no se quedó de risa O sea, que ahí me dice... Me acuerdo cuando la última que nos vimos me dice... Che Pepe, ¿puedes venir hasta esta dirección que te mando porque cae unos zurdos de mierda? No se quedó rico ¡Ay, ya! ¿Esa es? ¿No es surdo? Yo siempre la veía más surdita Pasa que uno habla hace mucho Uno le habla hace mucho Yo odia los surdos Y antes viste que no se hablaba de eso Bueno, nosotros no hablábamos Que uno es surdito Y que quería que vaya o para que vea que... Lo que pasa es que había una manifestación y si eran todos surdos Y... Y ella estaba, tipo, yo estaba en el obelisco ¿Qué tiene gato? ¿Qué tiene que escriban con la mano izquierda? Ya me lo belisco así, y que paso? Cuál es el problema? Cuál es el problema? Y que paso? Por que te da bronca que escriban con la mano izquierda? Re serio, lo decían siendo Dímelo si el cabrón no vale la pena No boludo No vale la pena Y bueno, estaban todos los zurdos ahi Y es re peligroso las manifestaciones Te roban todo Que raro boludo, si esa es toda gente civilizada Que trabaja una banda Entonces me dijo Si yo no podia ir a esta Creo que es un corbata mas certificado que yo Para que? Porque tenia miedo? Si, porque boludo es re peligroso Tipo ella tenia que pasar entre ellos Claro Y que no estaba Dylan? No Osea, igual aunque este Dylan No le va a pasar mucho Acá no es Dylan, es Es distinto a mi Aaaaaaah Yo mínimo contra 3 Eso me la dan coche Contra 3 sube el Pepe, te van a matar el olor a pata Jajajajaja Man, confirma igual eh Man Me fui a la puta Boludo Siempre es lo mismo Borque, no puedo tener un SAC así yo Bueno Pepe deja de jugar con ongo Yo te bajo una Me pongo un lag a un sac, pero... Y vamos a perder igual, pero... Me llama mi support me dice Imbécil, todo por maricón, siendo Jhin Está bien, boludo, que te guarden un poco Si te ponen en tu sitio Wey, Mario, no existen las Nerf Orders en esta cosa Estoy en punto de ponerme creativo y buscar las Nerf Orders en creativo Porque no puede ser Llevo una hora buscando, boludo Son unos hijos de puta los de Mojang, boludo Que hace sufrir, nomás Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Hoy es el día del celíaco No hay que... Nadie era diabético, ¿no? Nadie era diabético ¿Era? Era porque murió Ay, qué exitoso Le agarró un patacum de... A ver si va a ponerse la insulina y... Tu, tu, tu... Bienvenida al cielo Mi Supore está traleando Siempre le ocupo el Supore Siempre le ocupo el Supore Me está robando Minions, boludo Qué chupa pingos Tiene más Minions mi Supore que la de ser el enemigo Pepe vos un chupa pingos, eso te pasa ¿Se está robando los Minions? ¿Lite Valley? ¿Se está robando los Minions? ¿Lite Valley? Sí O sea, le está pegando a básico No le deja de pegar básico Y se está llevando a Minions Qué brunca Pepe, y que te supporte ya nomás, boludo Ya está, ya, ya está ¿Ya viste que ese no es lo tuyo? Iría, pero... No, no, ni venga Ni venga porque para empezar la Nami no está jugando ¿Nami tenés support? Que paja, a mí no me gusta Nami A mí sí, me gusta Nami, boludo Me re gusta Nami No, no te gusta la parada No, no te gusta la parada ¿Saben jugar Nami? No te gusta que no tenga pie, hijo de puta, eh Ah, ese le existen Ah, si las Pepe le existen los pibes, boludo No, no, si tiene pie mejor, boludo 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 Todo lo contrario Todo lo contrario Absolutly Ese es muerto, boludo ¿La Shyvana? Va 0-0-0-0 Estás jugando a farmear porque es Master G la Shyvana La Shyvana La Shyvana La Shyvana La Shyvana La Shyvana una Evelynn Minuto 10 Bueno, esta está perdida No lo sé, esta está re perdida Tipo, literalmente no tenemos ni la chance de pelear porque nos están jugando estos chabones, boludo No Vos no querés que yo te jota a vos porque tu Nami... O sea, puede venir si querés Y le intentamos hacer algo, pero la Nami no va a ayudar, o sea La Nami no quiere ganar Chote, chote te puede hacer lo posible Más bueno, Pepe Me está haciendo perder Minion, me está robando un Minion y... Me está haciendo perder Minion, me está robando un Minion y... Tuya Ven, pausa Bien Dale, piénteme Parece que el problema es conmigo, no van a compu... Así que hay que jugar... Con la Nami si hay alguien más nuevo Es rol a E, es rol a E, yo me quiero pegar un tiro, boludo Es rol a E, boludo, es rol a E, yo me quiero pegar un tiro, boludo Quienes rol a E? No puede ser No puede ser Quienes rol a E? Mati ¿Qué? No, el... La Shivan La Shivan Ah, y es AP, ¿verdad? No No, es tanque, pero igual Es tanque Pero la E es una banda porque se está maxiando la E La E igual es la mejor habilidad de Shivan No puedo permanecer Así que, o sea No puedo volver Así que... Tengo que permanecer Así que... Mi vida es painful Es lo que es Painful, bebé. Fija, te metes en el culo. No, ¿por qué no me banqueó, bludo? Le metí una doble E perfecta. Pensé que me iba a banquear, bludo. Tiene R. No. No, no. Oh, oh. Cam Rock. Nah. Nah, 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 nah. Nah, 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 nah. Era muy bien. Se llamaba como Neckler. ERA MI BES... ¿Una era mía? Era mi best friend, no se por qué me enten so yo soy. El de siempre dimelo a la cara, bitch, no fui yo el que mentí. Me pasaste el otro día el tema de la nena de Argentina. Nena de Argentina, me pasaste el tema de... Me pasé alcohol la otra noche, no sé qué. ¿Cómo voy a cortar el rusher con la María ahora? Ah, estoy re muerto, güey. El Burger King con la María Becerro. Manda la puta a la perinola. Mirá, pero la diferencia del support... Su support le frisea a la mía, me rompe el friseo. El tío rompe el friseo a Pepe, se tildea mucho. No, la Giovanna no sabe ni lo que está jugando, es épico. O tirarle todos los minions abajo de la torre. No tener un cuarto de support, boludo. Y que el otro tenga una Lux, tipo... Que Lux me mata sola. Si juega bien. Y juega bien. Pepe, vos lo que tenía que pensar es que vos sos como una DC, ¿verdad? Entonces vos lo que tenés bien. Claro, como una DC, pero nunca una DC. No, exactamente. No vaya cero. No vaya cero. No vaya cero. No vaya cero. Una cosa extraña. Ahora es que... Mirá la Shibana. ¿Están tepeándome atrás? What the fuck? Ahora es que, boludo, ¿por qué me quedé? No tenía ni vida, boludo. Me tuve que herido. La Ana me tiró una ulti. No le pego a nadie, boludo. La Shibana entró horrible, boludo. Qué paja. Eh... ¿Cuánto se robó la 15? Y nuestra OTP, Baine Top. Va a ser la OSA. Obviamente va perdiendo, porque... Porque... La piqueas Baine Top. Es que, lo peor es que... Piqueo Baine de primera, tipo... Para que viene... Entra el match contra Pantheon. Vos le ganás a Pantheon. Pero tenés que ser bueno para ganar a Pantheon. Es el problema. Si están ahora dos con 600.000 de maestría... Migo, hasta que no tenés arco escudo. No, le ganás. Porque apenas en la animación de W le tirá una feroz E y ya está. Una feroz E por la cabeza. Lo más es que tenés que tirar a E, joder. El tema es si te va caminando de a poco y se te va metiendo a melee. La E. Y espera que hagas la E. Por eso. Y espera que hagas la E. Oh, shit. Estás pokeando con Q ahí. Todo el chiche. No, no, no. No, no, no. Baby girl. Baby girl. No, no. Bueno, por lo menos. Creo que la Giovanna está Feeds y es Giovanna. Así que no tiene que verla mucho. Gol, un poco pero la opinión para mí Giovanna sigue difícil. ¿Sigue qué? No, no es re difícil de ocupar. Pero si tienes que saber cuándo tirarte y no es un campeón de retransmonte como G que te tira en el momento de que te tires. Sí está feo. No sabes cuándo tirarte la R y gastar la R es criminal porque después soy inútil. Entonces algo de cerebro tenés que hacer. Claro, no es un campeón super fácil de jugar, pero tampoco es difícil. No voy. No digas mamadas Mary Jane. Alguna vez que tenés un poquito de cerebro ya no. Tenés que saber jugar jungla no me ella. Ya sabés jugar, llevar. Ah, la gente hace más falta. Ah, boludo, me estás perdiendo mucho. El vago que juega allí todo el día. Más cosas ahora. ¿Más tengo que saber? ¿Qué? ¿Qué locura el LoL? ¿Cuántas cosas se pueden saber del LoL? ¿Por qué la llevan así en top, boludo? No se puede saber. No se enoja porque no se porque se enoja y después dice que yo me acuerdo de todas las cosas del LoL, pero no me acuerdo porque se enoja. Al fin, Nerf Fortes. Es como calculo todos los ítems del LoL, pero no calculo cuando ya esté enojado. Son cosas que pasan. Todo en la vida tiene solución, dijo Cristiano Ronaldo. No es la muerte. Pues todo en la vida tiene solución. ¿Qué locura el LoL? Pepe Messi o Ronaldo? Messi, boludo. Ah, la concha de tu madre. Ya sé que no miras fútbol, pero... Pero es como un popular opinion. Es como una fútbol. Me cae bien. ¿Qué hacemos, Mati? ¿Quieres intentarle o...? ¿Go next nomás? ¿Cómo quiere que no lo intentamos? Total, a mí me divierte. ¿Qué crees que te diga? ¿Estás jugando TF? Qué bueno. Está rápido la Twitch TF, pero... Me gustaría... Me van mal, sí. Sí. Es una paja, sí. Totalmente de acuerdo. Pero está tan bueno la Twitch TF. A mí también me divierte TF, no sé cuál. A mí me gusta mucho, pero... Me gustaría hacer jugarlo zarpado. No sé jugarlo, pero... Sé más o menos jugarlo, pero me gustaría jugarlo re zarpado. Yo sé jugarlo. El problema es que en esta partida no había donde rotar, boludo. Pepe no quería que le rota. A la Vayner le llevo a rotar y muero yo, boludo. Porque la Vayner no sabe lo que está haciendo. O sea que era... Difícil la situación. Y la Shyvana no está jugando, pero como hace 30 minutos, boludo. Ah, bueno. La Nami está... En otro game. No, la Nami, la verdad, me está acá ayudando. ¿Qué quiere que te diga? Ah, Pepe, nomás hay que lo supo le odiamos, boludo. Sí. Yo por eso es lo que no quiero jugar a ese, porque pasa estas cosas. Pepe? A mí me sacan un creep, me comienzan a romper mucho la pija y yo ya no puedo ganar. Porque me sacan todo el mental. ¿Por qué? Me están pingando a mí, boludo. ¿Qué mierda querés que haga, boludo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está jugada, Pepe? ¡Ah, de qué maldado! Hay dos personas en MIDI, son tres tipos, boludo. ¿En serio necesitan que vaya también? No muestre, que estaba así como sólo las betasanes y un caídalo. ¿Con el diseño a mi ancho? ¡Fue, chau! ¡ißtú bueno, el diseño a mi átima. A mí cuando está en varias líneas libres vamos a botar la cocina y un caídalo, y algo en especial queremos mostrarles y motivos. E Dafür, a veces heoshi Owen y supo viento, mi внутrida con sus tareas vet辺ales. Y 나온as-Los heito vamos a ver con efter tablas de tablas claimedas. Y a 34 nuria, hoy todavía no aumentan tuvintos. ¡A la hora niña, una hora niña traga! Si quieres, ahí tiene la vuelta, te pido que vuelva, vamos a dejar estas cositas por aca mientras, entonces tambien, listo, tenemos botas diferentes, Tyler, chiquituta, Tyler. Los humanos están separados nunca, ahora no me dejan aprovechar, me digo que estoy separado en dos segundos. Que se pierde no mas? Yo creo que si uno, esta dificil. Pero yo lo estoy intentando. Me estoy dando todo lo que puedo. Estoy difarmeando, a ver si podemos atacarlo. Intento estar para los catch, pero... La mata? Estaban los 5 en bot, boludo. Me mato la Lux sola, no te puedes creer. La Lux esta rotarda. Si te quieres ir y tener la puerta. Es que viene también un campeón para jugar en Tom, que es tipo... Si no carreas solo, no sirve. No te puedo creer que se quedo eso de vida, boludo. Si, pone que si. Yo no aguanto mas esta partida. Creo que te soporte, boludo. Lo fue. Caraca que no. Por que no? Me estas cayendo. Si perdimos, si tenemos aun retrasado en middle lane o en la otra linea. Prefiero que el retrasado sea mi support, boludo. Si yo piqueo leona, vos podras hacer muchas cosas. Osea si, si quieres, pues. Pero el tema es que no nos toquen ahí. Tres lineas perdidas, boludo. Tres... Y useless. Por que boludo? Yo de aquí... Quiero volver a jugar a DC, pero no te quiero sacar a DC. Así que te quiero soportear, boludo. Y anda a ver si quieres ir y me voy yo top con Sion. What? Ay, por favor, te ruego juego que no me toque un infeliz. Eh, boludo, eso es como decir no sé, boludo. Es su portariedad, pero si, si no tengo campeón. No tengo ningún campeón del bus. Si te quieres ir, ahí tiene la puerta. Pero te pido que la dejes abierta. Mi mamá me dice que quiere que le busque a las 12. Yo te voy a buscar a la hora de que yo si me cante el orto, hija vieja, hija de renal. El hombre que me ama a su madre. Me da miedo la oscuridad y lo que solo... Me pareció repete a Alex el capo que dijo... Que dijo... Mi papá piensa que yo soy su chofer, no sé qué. Ah, bueno. Que le pido que le acompañe a llevar la moto, boludo. Dios mío, eso me pareció muy hijo de puta. Una cosa, te estás pidiendo. Le estás pidiendo que le lleve, boludo. Y debe ser diez cuadras, boludo. Y él se queja de que... Mi mamá piensa que es... Lo peor... Yo una vez... Lo tengo que le dar a mi sobrina Jarena. Mi mamá trabajó. Fue muy... Fue muy mimado Alex, ¿eh? Es muy chiquita. Buena que me dijiste quién es la que me dijo... Que se quejó porque... O que te veo bronca que dijo... Quien es la que dijo... Que Elon Musk no hizo nada por la sociedad, no sé. ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue acá o...? Yo no sé si Elon Musk hizo algo o no para la sociedad... Porque la verdad que no sé ni quién es. Si Elon... Boludo, ¿no sabes? Elon Musk es el creador de Riot Games, boludo. Si, boludo. Pues... No sé cómo que no hizo nada por la sociedad, boludo. Lo arruinó. Claro. Si, lo arruinó, boludo. He escuchado hablando de eso... Mirá justo el último Twitch que mandé, boludo. Igualito. Igualito a qué? Igualito a lo que está pasando. De hecho, lo voy a pasar acá a ver si lo encuentro. Último Tweet... Ah... El Lolis? No. Si te quieres, ahí tienes la puerta. ¿Ese? All League es un juego libre. Vamos a hacerlo. ¿Es un Sea Sparrow? No sé. Sí, es literal. ¿Cuál es ahora? Dice... A few people realize... The... 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 El... The... Ah, es un Misil. No, Pepe se dio cuenta de lo que estaba hablando, era un Misil... Pero me da mucha gracia tipo que hablan de como el misil como ese Es el mas ambiental wey? Si si El menos Amistosamente con el medio ambiente El medio ambiente El medio ambiente Esta bien wey Estamos muy orgullosos de nuestro cometido de hacer un mejor futuro para los niños del mundo Para los niños? Pero es un cohete Nooo Es un chile Es una joda Es un chile Uy Pipi comparti mi pantalla Es una joda no puede ser Uy mate el pique a vaina porque Si no te voy Tienes una joda Me pego un bala No se que se ganear con si o no Si yo no puedo estar mas lleno boludo me comi 3 cuartos de pizza de L con bordel Por que todo comieron una banda y yo no comi nada No yo me arrepiento boludo Eso me pasa de poder ser chaqueña Voy por la Italia Yo? Eh? No Por que? No se porque siempre paso por esto No justamente vivo en todo lo contrario de la Italia La Italia Osea vos no vi A cuantas cuadras te queda la UNE? Mi facu esta por la Italia Eso si Se acerca Si de Pepi comparti mi pantalla La UNE me queda a 15 Creo Ah me vi de ahí dos mides en realidad Pero bueno La uno y la oi Que no puedo sin ti La oi A todo el supo lo pegan en su casa oh no a todos los jugadores que lo le pegan en su casa pepe suele venir una novedad que aumento dentro de los franco? tipo yo no escuché el turun yo si y no, una re estupida wey marido no puedo avanzar porque hay 70 blaze disparandome gracias a dios no se le agarró la locura vi un talon rengar y yo dije ah no no estimo jugando nada de esta partida y esa risa anime boludo? a mi me seria igual un talon record una risa de la locura boludo uno que sabe lo que le espera se puso a selina en la cola espera a mi lado espera que tu me tienes loca que en el instinto se me nota que no puedo sin ti aqui a mi lado los jugadores de videojuegos son violentos los jugadores de videojuegos de videojuegos a pepe le gusta que le den claro si si a vos te pareció que ocurrió un error inesperado? inesperado? no 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 willy rex fanboy perdimos como se llama? carneta boludo no puedo decir que perdimos un siglo como se llama? willy rex fanboy se de que willy rex fanboy es uno de evs es uno de evs famosa? es uno de taric challenger de evs yo le sigo que es taric? no no se si en la partida pero el que digo yo es otp taric cual es? tp taric hay que tener cojones para jugar taric eh hay que tener ganas de vivir boludo hay que tener ganas de vivir boludo ese se despierta toda la mañana y vive la vida boludo y sale esta esta dios y despues esta el despues esta el main taric boludo exacto es que alta paja yo no me imagino lo que es si jugando taric boludo el tweet que manda a teo franco que idea relevante boludo si ya vives si ya vives a vos te gusta algo pero no lo voy a decir nada como que no las de bordo ves solo Eren es tendencia en argentina Eren Jagger oh no no te diré spoiler el fandom de Sinjeki no Kjellin despues de ver la nueva figura sin censura de Eren y es un un Krabby desde el de los Muppets con el culo abierto Bang cuando vi el Titan de Eren y no precisamente el ataque nooo no acabo de verlo boludo porque vos que mira esto debe ser mentira media nueva figura de Eren que asco apostle que asco boludo no cae mi mamá que asco de la sociedad könnten no se mes cayo la nueva figura de Eren era una px una px destruida deARS Por la pizza, tío, como un épico Pero y la figura que onda vieron o no? Si, mando ahi el nícaro, bro Que asco, bro A ver, que son mentiras Quiero ver, quiero ver ¿Qué? Nah Y ese trabuco y ese cañón de batalla, bro Y bueno, el último titán, bro El verdadero, el verdadero titán El verdadero titán no es Verdadero ataque del titán Cuando vi el titán de Drenin, no el ataque precisamente Hay que caerlo de amor This is the big one This is the big one ¿Por qué pones que han dejado eso? Aaaaah Reemiltralo Aaaaah Por favor A Pepe le gustan todas esas cosas raras Si Dame una cabeza de quidder Dame una cabeza de quidder Dame una cabeza de quidder Pepe ya se que hay masoquista de eso, todo el mundo sabe No Puede ser que me han quedado nivel 2 el Rengar Puede ser, ¿no? Puede ser que hacemos un petete y cerrar los gt Puede ser que jezclado Puede ser por el otro lado Ahora es una parte también Puede ser que quieren una espalda Puede ser que se apaló Puede ser que se apaló Puede ser que se apaló Eren Jaeger El verdadero titán ¿Dónde se guarda eso? Ese lleva un estuche aparte, ¿verdad? No hay nerv- no hay grerrugas exactas en esta mierda en Air Force BOLUDO PAI, UNA Q TE PIDO Q de... UNA De... ¿Qué reynona? La Katarina le está escribiendo GG, oh no esta partida va mal No, la Katarina tiene 5 minions No, pero eso es normal No, la Jhin me está cagando encima de pokeo porque mi PAI que es Ay, la Jhin me está cogiendo Puede ser que se estén cayendo a los pedazos Puede ser Poco capaz Katarina quiere quedar siendo level 3 ¿Cómo se le juega a un helado ahí boludo? Creo que tendrían que llevarle la E, ¿no? Y jugarle de lejos cuando tiene la R Jajaja ¿Cómo? ¿Para querer que le juegue de lejos? Si no entiendo Ay, bueno boludo, que se va a manejarte, marido Un... 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 Un- Un derivado Un... 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 Un!!!! Un... 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 Tuki toki toki ta Que bien me hace Parar contigo Blu porque Por que me estas recomendando agarrar el Melodeor Recomendan la puta capa de fuego solar Juego de mierda Es el juego SAE El juego SAE El juego SAE El juego SAE que tiene que hacer Que lo esta haciendo para abajo Pero bueno Pepe No pasa nada Yo lo tengo a mi ADC Esta re carry 1v9 20v5 Increible No como cuando el juego yo ADC Que trolleo todo Pepe al fin estas hablando La verdad Era hora Ah tira Pepe yo te amo Al fin Pero la realidad es intachable La realidad es esa La realidad es esa Pasan cosas Cosas que pasan Pasan que cosas Y la cata no es mala Es malisimo Pero ella su parece que es mejor No No la cata es mala No la cata es mala Esta bien alguno se equivoca Si loco Nos podemos equivocar de vez en cuando No encima escribe muy en chileno Me da mucho chito Que gato Que gato La xenofobia donde la has visto eh No loco A mi me gustan los xilófonos Que mierda Ahí boludo Me he visto un playeo boludo Nada que hacer Uy 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 boludo Que mierda Yo no se que decís ¿Vos Franco? Estaba viendo boludo Yo la verdad que te pedí que ahora de streaming boludo Porque pensé que estaba en tu lobby boludo Pero al final no entonces estoy jugando tristemente en una partida del lobby Bueno vos sos una mierda de persona igual boludo Ehh gato porque decís la verdad Ehh Me robaron varita de blaze Voy a ir portando el minecraft por hoy Ya fue muchisimo Yo 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 Y Now Yo 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 ¡AS Y 其實 también ¡Jú ¿ At